Bueno, entonces vamos a hacer la complita acá, eh, ¿cuáles eran? Acá arriba. Vamos a ver qué onda con los clasestinos, vamos a tener otras mil gemitas, y vamos a ver si me salen algunos. Ya quedan nueve días nada más, después ya tendrá que ser una mega compra, ¿viste? Gastándome todas las gemas en caso de que no me salgan, antes de que se termine el sobre, ¿no? Porque quedan solamente nueve días, por lo que veía. Así que todas las gemas que junte de acá, esta semana que resta, bueno, por lo menos me dio cinco SRs de momento. Esperemos que el bueno se compreta en el R. Si no tendré que tirar, bueno, mil más. Uh, a ver, ah, pensé que me había vendido, bueno. La sabiduría esa me sale siempre. Nada útil de momento. Igual que necesito esas zonas UR es cash tira, más que nada. El resto ya lo tengo todo, desde hace rato que lo tengo todo lo demás. A ver. Ese aspecto también me salió varias veces. Y el otro que quería es el Ángel del Caos, que también es el, es UR y es coso. Un monstruo de sincro. Bueno, acá me dio algo. De momento ni una UR. La verdad que está reflejo el ratio de este sobre, fue el peor por lejos. Por lo menos para mí, fue el que peor me fue por lejos. De todo lo que he tirado. A ver si me da... Ahí me mintió, viste. A veces pasa encima que te mientes, viste. Con las que brilla como SR no te da. Con R no, o R te da siempre. Voy a dar a medio doble, ves. Como que te la cambia, o sea. Esta es UR, ven. Siempre Mundo Bailán, eh. Los que han seguido mis directos, vienen que siempre me salió esta. Mundo Bailán y esa misma. Pero siempre esa me sale. Está bien, por lo menos me dio una R, aunque sea, ¿no? Algo es algo. El nuevo, el mismo bicho. Y el último sobre, a ver qué onda. Pero la verdad que es malísimo el ratio del sobre este, eh. Vamos a ir por lo menos a medio tres para cerrar. Con broche uno y una UR. Ojalá sea la castigla. No. Y esta ya la tengo tres, la broja. Esta me sirve, eh. Porque me sirve para otro. Pero ya la tengo tres, esta sería la cuarta. Así que, bueno. Romperé las dos UR que tengo. Esta no sé cuál es. Romperé las dos UR que tengo. Ya tendría casi como si fuese una UR que quiero. Por los materiales, digo, ¿no? O sea, que me dio dos URs y cuatro, cinco, seis, siete SRs. Bueno, así no fue tan malo a nivel materiales. Pero a nivel cash tira, nada. O sea, a nivel de lo que quería, nada. Así que, bueno. Nos vemos la próxima, muchachos. Gracias por pasarse, eh.